Natalia Merino acusada de estafa, pues parece que esta chica está siendo cancelada en las redes sociales. Resulta que Doña Canela se metió en problemas por vender sus agendas a un precio elevado, pero obvio ella da el precio y tú ves si lo compras o no, ahí no hay engaño. Pero la cosa se puso fea cuando las dichosas agendas no llegaban a su destino, y pues las agraviadas salieron a denunciar. Felizmente, por tanta presión cibernética, ella devolvió el dinero. Luego, el problema siguió cuando en su página de Closet Sale vendía unas balerinas de 90 dólares. Y ustedes dirán, y pues el inconveniente está que las dichosas balerinas estaban en mal estado, y pues el precio era muy elevado. Igual, ella se defendió diciendo que eran de una marca cara y que las originales estaban como 250 dólares. Y bueno, para mí sí es recontra exagerado el precio. Yo no lo compraría, pero el precio está ahí escrito en la publicación de Instagram, así que ella no mintió. Hay que ser justos en esto. ¡Pero no termina ahí! Ya que salieron unas fotos de una prenda que ella vendió y tenía un tremendo hueco. Y sí, obviamente con un precio elevado como ese, tiene que entregar las cosas en buen estado. O si tiene algo para comentar acerca de la prenda, pues decírselo antes de venderla. Así que pregunten todos los detalles antes de comprarla, si no te van a agarrar frío. Ahora, cuando ya creíamos que las cosas se calmaban, el Instagram no dejó de cancelarla. Y sacaron que no era bachiller en su carrera. ¿Por qué? Porque no estaba en la página de su NEDU. Y pues chicos, yo la busqué y realmente no está. ¿Por qué no se habrá mentido? Además, sacaron todo el tema de la pelea con su amigo diseñador que le hizo el vestido de novia. Y ella dice que no pasó nada. Y pues, ¿esto no fue lo que dijiste antes, Cinnamon? Sí. A ver. Sí, o sea, sí pasó algo. Así que fue un tema bastante largo. Pero solo puedo decir que me da mucha pena porque era una persona que yo admiraba, pero con todo mi corazón. Y siempre soy, desde que empecé en el mundo de vloggers y de moda, soñaba con que él me hable de vestido. Y obviamente también su ex amigo habló. Chicos, saquen sus propias conclusiones. Yo les dejo aquí la información, el chisme. Parece que este tema va a seguir de largo. ¿Por qué ahora sacaron que Nati es pantalla del esposo? Bueno, en este tema sí, yo no me meto porque no hay pruebas y cada uno con su bronca. Estamos muy bien. Gracias por la preocupación. Ya a estas alturas estoy bañada en mantequilla y he entendido que hay muchas personas que tal vez tienen mucho tiempo libre y lo invierten en crear historias con tantos detalles que creo que incluso se la creen. Pero nada, son tan sin sentido que siento que no necesitan ningún tipo de explicación. Yo estoy tranquila, estoy segura de quién soy, de mi vida personal, de mi trabajo. Y he aprendido a hacerme más fuerte, más fuerte con cada una de esas tormentas que a veces pasan. Eso fue todo por hoy, el chisme se acabó. Y sí, muchas de las publicaciones que puse en el video me las copié de una página de Instagram. Porque yo... Yo soy Jimena Moral. ¡Gracias!